Música Amigos, hola, ¿cómo están? Estoy empezando este vlog así muy raramente porque estoy muy estresada Estoy intentando comprar megabytes para mi celular porque nunca tengo maldito internet Y no me deja la aplicación, ya intenté con todas mis tarjetas Hoy estoy por a ver, compré comida para ver si era mi tarjeta y si pasa, es la aplicación Pero no puedo hacer nada dos horas y no hacer nada aquí en el aeropuerto Pero lo cool de este vlog es que vamos con Dior a Nueva York Y les voy a enseñar pues todo lo que tienen que ver Que es viajar con una marca de lujo como Dior, los eventos que va a haber, cómo vestimos, los outfits Viajo con Teres Uch, obviamente la conoce en Teres como mucho más grande que yo Entonces vamos nosotras dos con Dior Estoy súper emocionada porque aparte es un viaje con una mierda Es como que no la conozco, no me llevo con Teres Teres siempre me adopta en su casa, de que no me asilo, voy a la ciudad de México y siempre me adopta Entonces creo que va a estar muy chido el viaje Y sabes que empiezas a viajar con una marca de lujo Cuando yo llegué con mi ticket de que Hola, vengo a hacer el check-in de que señorita su fila es allá Y era la fila premier de lujo Y yo dije, una marca que nunca me había sacado un boleto en primera clase Fue de que, yes bitch, esto sí es viajar con una marca de lujo Entonces creo que va a estar muy cool, tall trip Entonces vamos a ver qué nos depara este viaje de lujo con Dior No estoy viajando directamente de Monterrey Estoy viajando desde Cancún Porque yo me vine primero a la despedida de soltera de Marisol o la Sunshine Y de aquí me quedo unos días extra con Jaime Que es el lugar sin lana Si vieron mis stories saben que anduve aquí en Luna de Miel por la vida Y en Bachelorette aquí en Cancún Y de aquí estoy volando directamente a Nueva York Y llego directo a eventos Entonces esto va a estar hectic Va a estar como muy alocado Pero va a estar muy 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 chido Neta, ya quiero que vean todo Yo también ya quiero ver todo, o sea, tráumense que yo llegué y me dieron lujo Puede que... ¡Me chue! Lo que quiero hacer ahorita es comprar internet para poder trabajar en todas esas horas del avión Porque no lo pude hacer en esas dos horas del aeropuerto Porque no sirve ese wifi Y Telcel no me acepta mi tarjeta Bonita cosa Entonces vamos a ver cuánto me sale el internet aquí arriba Porque en las aerolíneas de Estados Unidos sí hay internet arriba Tengo hambre Me compré... Yo siempre me tengo toda la comida en mi bolsa Me compré hummus y pepino Voy a seguir intentando comprar internet de Telcel a ver si ya me lo acepte Para poder trabajar mínimo antes de despegar Después de tanta tragadera en Cancún Está imposible ya comer fea o neta No saben todo lo que tragan esta viernes Desayunaba pancakes todos los días con un hash brown con huevo Y luego tomaba todos los días que es alcohol con un chorro de azúcar Luego comía siempre no sé de qué Nuggets, papas, hamburguesas, paninis No, ya no puedo con mi vida Era ahí la razón de por qué ando como fit Cero posibilidades Me da risa bloguear en aviones Porque la gente siempre se te queda viendo Mucho más que cuando estás en la calle Entonces está chistoso Oh well Grajas del oficio Ya nos trajeron la comida Me alimentan mejor aquí que en mi casa Es verdad, en mi casa me alimentan bien Pero hasta el postrecito de la tartita bonito O sea, no parece típica comida de avión de aluminio O sea, está buena, se ve chida Mientras tanto comiendo Editando un vlog Bueno, tengo que cerrar la compu Porque no cabía la compu ni la comida Y sí, todavía nos faltan como dos o tres meses de vuelo O tres No manches Vean los saleros Te dan unos saleritos así De imán Para tu comida que la condimentes bien Y con saleros Ay, esta vida de rancho Cada vez me sorprende más Cuando encuentro cosas nuevas Podría estar en la ventana si vieron mi vlog de Corea Porque estoy súper haciendo pipí Y me da demasiada pena Decirle al de al lado Que oye, te puedes quitar Porque ya le había dicho Para sacar mi laptop Para sacar mis audífonos O sea, neta Yo soy pasillo toda la vida Y al fin se fue Porque se le cayó un poquito Un vasito Entonces, éramos felices Porque ya podía ir al baño Sin tener que decirle Hola amigos Ya estamos aquí ¿Qué es tu nombre? Sorry, no me lo dejé Bilau 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 Ana, Ana y Bilau Ana y Bilau Él me recogió del aeropuerto Ya estamos dejando nuestras cositas Porque ya vamos al hotel Teresuch Ya voy por ti Es bien lindo Aparte estaba con una cartilita Así esperándome Y yo de que Hola, soy yo Y ya venimos llegando Yo no empaque nada de ropa De frío Toda mi ropa es de calor Yo vengo de la playa Traigo trajes de baño Y si está haciendo frío gente Ay, mis dientes Habla como Paulina Rubio Si está haciendo frío Hay tráfico Entonces vamos a hacer como Una hora, veinte minutos al hotel Y me acordé Que tenía una mascarilla De cutículas de mano Que me compré en Corea Que según yo me iba a poner el avión Que obviamente no me puse nada Entonces me la estoy poniendo ahorita en camino Nada más para esperar En la parte de atrás Del asiento de la camioneta ¿De qué? New York Sabes que tienes dedos de salchichón Cuando te aprieta la mascarilla De cutícula O sea, esto es como para dedos coreanos Flaquitos No para salchichones Como los que yo tengo Ok, ya llegamos al hotel Mi cuarto Vean, es un pasillo todo vacío Y mi cuarto es el último de hasta acá Neta, qué miedo A mí me da miedo Que sean los últimos del pasillo Después de ver la película De diez ¿Cómo se llama? Diez, quatorce, diez, veinticuatro Ay, no sé, no me acuerdo Pero es una película Donde su cuarto Era el último del pasillo Y al final se terminó muriendo Literal Qué lindo Me dijo que volviera a hacer la toma Porque él salía atrás Me dijo que Ah, perdón, perdón Voy a hacer la toma Y yo de que Ok Pero bueno Los de Dior me dejaron una bolsita hermosa Preciosa con goodies Estoy traumada Neta, el cuarto está Wow Las regaderas Que esta perra Y mi vista Nada, nada mal Está bien padre este hotel Se llama The Standard Hotel Es este The Standard Hotel Hasta la llave está chida Ojalá me la pueda quedar Y no la tengan que regresar Soy bien chayra Yo me llevo todo de los hoteles Ya saben que colecciono Champusitos de hoteles chidos Yes, bitch Mi salita Mi camita Neta, soy la más feliz Es que O sea, hace dos años Cuando en la perra vida Me hubiera imaginado Que hubiera venido Un viaje con Dior O sea, hace dos años Estaba toda deprimida En mi nueva universidad Que me cambié Que volví a empezar Que qué iba a hacer de mi vida Ay No sé Me siento como súper feliz En estos viajes Qué emoción Oigan, hasta los empaques Los empaques, oigan Obviamente me los puedo llevar ¿Verdad? Porque, o sea Esto es un bote Que tendría en mi casa Y que pagaría por ello Espero que me lo pueda llevar Porque si no Me lo van a cobrar Y bueno, vamos a ver Que Ay, miren Hola Ana Bienvenido a la Standard Highline Ay, no alcanzo a leer la letra Es tan genial Estas con nosotros Quiero un día increíble Todo mi mejor Leila Rodríguez Oh my God Berries Que es mi fruta favorita Y neta se ven Buenísimas Y vamos a ver aquí Madame Anazarelli Oh my God So fancy Y no la publico en una mano Entonces primero vamos a ver la bolsa Ay, pesa Necesito dejar la cámara en paz Espérenme 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 Ok Patitas libres Como si le pusiera Modo patita libre Como en Instagram Bueno, no amo viajar con las marcas Así que amo las sorpresas Soy una persona que ama las sorpresas Neta Las adoro con todo mi ser Aunque sea cualquier detallito Amo las sorpresas Y si estas Ay, siempre que veas con las marcas Te dejan sorpresas Y es lo mejor Así se ve la invitación Y va a hacer una cena Mañana a las 7 y media En un lugar Que pues no sé cuál es 241 West Broadway Oh my God Oh my God Maquillaje con empaque hermoso Dior Oh my God Yo creo que es toda la nueva colección De Backstage Que sacó Dior La nueva colección son Estas sombritas de aquí Esto no sé si es De que Contour Highlight Blush O algo por el estilo Ahorita lo vamos a descubrir Brochas Y vean estas Como bases Y como para hacer contour Pero traumense con el empaque Que el empaque está demasiado bonito No está típico O sea, no es una base típica Esto se siente como Velvety mate O sea, es como un material Medio velvety Y esto está como impreso Y la tapita es plateada Y arriba las iniciales Esta brocha Esta brocha es una básica En la vida O sea, si no tienen una De barrilito De lapicito chiquita No entiendo Cómo hacen sus maquillajes En la vida Una planita Que es básica Y estas Me voy a intentar Hacer el look De la fiesta Con todos Estos productos Que me dieron Para enseñarles Diferentes formas De usarlos En un evento Es como el de mañana Ay, qué emoción Qué emoción Qué emoción Qué emoción Qué emoción Tere está ultra dormida En su cuarto Entonces hasta el rato Vamos a ver a Tere Y sí Nos tenemos que empezar A arreglar Para una cena Que hay hoy en la noche Entonces Me voy a dar una manita De gato Y ahorita los veo Está dormilona Vamos ultra tarde Y nos está valiendo Caca la vida Buenos días amigos ¿Cómo están? Dormí mucho Se me está haciendo tarde Voy a correr Pero traigo puesta Una mascarilla Porque ahorita Vamos a ir a comer Con el equipo De Dior De Latinoamérica Y después de comer Vamos a ir A una masterclass Con Peter Que es el maquillista Oficial Y el director creativo De Dior Que es un crack Neta Lo que él haga En el maquillaje Se hace Él creó Chanel Beauty Entonces él es como Top en la industria Del maquillaje Les voy a grabar Obviamente Cosas de la masterclass Pero por mientras Me voy a arreglar En Firega Pero les quería Vloguear esto Me compré Un spray café Que es solo pintura Para el pelo Que me pinta las puntas Porque ya no se ven rojas Se ven descoloradas Y se ven feas Pero se me acabó El bote a la mitad Del pelo Y no me terminé Y tengo la parte De atrás naranja Pero bueno Voy a correr A una farmacia A ver si encuentro El maldito spray Antes de las 12.40 Que me tengo que ver Con todo lo que dieron En el lobby Y si vieron mis stories Saben que Ted estuvo aquí En la mañana Haciendo fetitas Tomó unas fotos Muy sexys Y ahí nos ves En photoshoot Pero eso no lo vlogueé No sé por qué Se me fue el pedo Pero ahorita Ya les voy a vloguear Todo Les aviso Si encontré El spray de pelo O no Y bueno amigos Ya nos maquillamos Estamos aquí Con Máfe Ella es de Brasil Entonces habla muy sexy Porque habla portugués Y también está aquí Está la perrita Teresuch Vamos en camino A comer No hemos desayunado Absolutamente nada Nos estamos muriendo De hambre Pero estamos Setorados en el tráfico Espero llegar a nuestra reservación Y si no alcancé Como les había comentado En la mañana A ir por lo que falta El tinte Entonces pues ando mocha Así andamos por la calle Ni modo Después de esto Vamos a ir a un make up session Que les había dicho Y de ahí ya tenemos La tarde libre Para ir a comprar El tinte que me falta Y otras cositas Que nos faltan Y arreglarlos Para la fiesta de la noche Que emoción Me maquillé aquí en el taxi Y les voy a enseñar Me puse en la cara La nueva colección de Dior El contour kit Fue mi favorito de todo Y para este glow Que tengo aquí Yes bitch Para ese glow Usé el otro contour Pero este es más como de highlight Y están como todos brillantes Neta, neta, neta Se convirtió en mis favoritos Te lo digo La fórmula está muy, muy buena Y lo que me gustó Del contour De este color Es que tiene Subtono neutro No tiene un subtono Muy grisáceo Que te hace ver gris la piel Y no tiene un subtono Muy naranja Que te hace ver la piel Como muy de que fake tan Entonces yo creo que tiene como El color perfecto Para un contour Super natural Ahorita estamos oscuros Y no se ve Pero luego les voy a hacer Un tutorial de cómo usar estos dos Y son los que traigo En mi jetita Con este mismo de contour Me puse de que cafecito Iluminador aquí con el dedito Y ya rimen Ya llegamos al restaurante italiano No manchen Vean el panecito que te traen Tiene adentro salami Quesito Y no sé qué tal esta cosa Pero se ve deli Que riqui ¿Cómo es el saludo que hace? ¿Qué hace? Eso es como Así ¿Qué te pasa? A ver Para mí es como ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está rico Vean que chido suena el portugués Suena sexy Dice que nos está haciendo nuestra polenta sexy Poniéndole un poquito de Siempre me gusta rico y sexy Ahora hablando español y todo Siempre sexy y rico Siempre Nuestra polenta sexy y rica Y tres La de coer ¡Guada! ¡Ah! ¡Qué rico! Mi espaguetito Oye Me da mucho problema tu pasta Porque tiene como que Rugosidad de cucaracho Como le voy en la mañana a su carne ¡Ay! En la mañana se encontró una cucarachita En mi cama Pero escuche Lo cagado es que le dije ¿Es un animal o es una chispa? Y ella Yo no como chispa Aquí Ven ese humo Humo de felicidad De festival de carbohidratos ¡Uh! ¡Vale! Se chifan mis espaguetitos ¡Qué bueno está mi espaguetito! ¡Qué bárbaro! El chef se enamoró de Teresuch Y a todas nos mandó Un pastelito Venimos llegando Al evento de Dior De maquillaje Es aquí En este lugar Por eso te contraté a Dior Ok Ya nos sentamos en nuestros lugares Aquí están todas las de prensa Bloggers Todas las invitadas Y nos dan nuestra libretita ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está mi lápiz Para tomar unas cuantas notas Porque ahí va a ser como La clase de maquillaje Bueno, esta es la colección Y es la que traigo puesta En mi azúcarita Porque a nosotros nos la dieron En el hotel ayer Y por eso pude jugar con ella Pero obviamente no me dieron Todas esas bases Y de ley Aquí hay una base de mi color Y descubrí que hay otra paleta A nosotros nos dieron la paleta Que es De hecho no está aquí No, no es esta Esta es de lipstick Esta no nos la dieron Y es esta hermosa Se me hace que la voy a comprar Porque él lo que explicaba Es que estos colores Le van a todos los colores de piel Seas morenita Seas blanquita Seas amarilla Entonces Tienen que les haga tutorial O no Miren Y aquí te ponen maquillaje Hola Un gusto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Estás lista para pasar? Claro Después de esta hermosa Claro que sí Es mi abuela No es tu abuela Es mi abuela Y ahí nos van a tomar Unas fotitos Y video ¿Van qué perfección de glow? ¡Ven qué perfección de glow! ¡Ven qué perfección de glow! ¡Ven qué perfección de glow! Teresita Con Peter Que es el que creó La colección Neta Si les gusta el maquillaje Lo tienen que googlear a él Es un crack Odio cargar con tanta cosa No puedo manubearme No puedo manubearme Enrique Estánas Y Nos encontramos a Gaby Que es una fotógrafa mexicana De Chihuahua Entonces Mexican power Y ya Ya Repite tu chiste perrita Repite tu chiste perrita Repite tu chiste perrita Yo no quiero poder ver la pantalla Oh, ok Entonces yo le dije que estoy Cargando este Sonido Porque quiero la foto Con Bella Y voy a estar como Hey Y ella va a estar como ¿Están mi abuela? ¿Están mi abuela? ¿Hablas inglés? Sí Oh my god Ahí te toman fotitos en perrita Y luego te las mandan Mi perrita Yeah Yes, girl Yes, girl Thank you Thank you Que perrita Multitasking Muy bien Yes, expression Gorgeous Perfect Beautiful Muy bien Muy serios Muy serios No, no, si Amazing This person Beautiful Gorgeous Beautiful Stunny Amazing And then very serios Dead on Good attitude Beautiful Beautiful Amazing Jin down a little bit Mouth to the clothes Eyes to you Amazing Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí un video nada más porque atrás sale nuestra querida modelo maquillándose. ¡Ah, no más! ¡Soy yo! No sé cómo no blogueamos esto porque estábamos platicando. Conocimos a Dear Milano que es una vlogger mexicana. Entonces estamos platicando. También estamos en México con Irina. Va pasando Bella. Y dice Dear Milano. ¡Ay, Bella, la quiero grabar! Pero no. Y las tres volteamos. Las tres volteamos a verla. Se dio cuenta. Se cagó de risa y listo. Y nosotras de que en pan. ¡Qué p***! Nunca nadie te dice lo difícil que es conseguir un taxi en Nueva York. Tenemos como media hora de shopping. Y está 22 minutos el lugar. Y yo quiero ir por un hotelista en una tienda. Ella quiere ir a otra tienda. O sea, neta. No la vamos a armar. No sé qué vamos a hacer para el evento. No sé qué vamos a arreglar. Probablemente me voy a ir así. ¡Ay! La vela me va a ver así. Bueno, ya me vio en pan. ¡Hola! Pero bueno. Ya vamos de shopping. ¡Eh! ¡Ah! Por cierto. No les dije. Estas bolsitas que nos chulearon mucho en el Eventuqui, la mía y la de Tere. ¿Bolsuqui? Nos las prestó el PR de Dior. ¿Por qué no nos alcanzan? El PR fue de que para que se vayan perritas y nos prestó bolsas y ya las tenemos que regresar cuando regresemos a México. Tristemente. Es como, ¿para qué no las dan y luego no las quitan? ¿Por qué no las hacen? Se siente horrible. Sí. Pero todo el mundo le chileaba y era de que gracias es prestada. No me llevé mi cámara a la cena porque no quería estar como toda puñetas con la cámara de que en turista ahí de que hola vengo así, así vela con mi camarita. ¿Saben? Como que me quería ver cool. Por eso les puse mis stories antes. Y si me siguen en Instagram pues ya, ya vieron esto antes, ¿verdad? Ahorita llegamos al hotel según nosotros ya para dormir, pero la querida Teresita quiere ir a Times Square a verse porque ahorita la muy perrita está en Times Square en su foto con Eri y obviamente quiere su foto con su foto en Times Square. Entonces fue que bueno, yo voy y te la tomo, pero no teníamos pilas saliendo de la cena entonces tuvimos que venir del hotel, cargarlo media hora y apenas ir a Times Square y es como la una de la mañana. Sí, sí, nos tenemos que levantar a las cinco y media a tomar fotos. ¡Yup! ¡Qué buena amiga soy! ¡Qué bárbara! Y neta pedimos Uber todo el viaje y todo el viaje no llegaban a la locación. O sea, son súper groseros y súper malos los Uber aquí en Nueva York y ahorita que se nos olvidó la cámara y que fuimos por ella, el Uber a tiempo. Llegó un segundo. ¡Corre Teres, corre! ¿Te imaginas que ya no esté? Te pego. Me hiciste despertarme para que ya no estuvieras nada. Más broma, no, si vas a estar, vas a ver. Creo que ya no estás. Creo que ya no estás, literal. No, la morra me dijo que iba a estar todo el verano. Tal vez nada más te ponen de día. Ya no estoy, ya no estoy. Lo siento, mi amigo. Te compré una galletita de consolación. Vamos a buscar comida. Ven, te picho la cena. Tengo mucho sueño. No quiero, no quiero, no quiero. Tengo que hacer maleta, desayunar con la PR de Dior y de ahí irme al aeropuerto porque pues si no me deja mi avión. para México. Quiero dormir mucho. Tengo sueño. Qué triste que ya se acabó todo. Ay, ya me tengo que activar. Voy a poner música. Amo mis calcetas, véanlas. Tienen un mohawk. Ya reviví, ya me bañé, no me maquillé. A dejar la cara descansar. Y venimos a desayunar al restaurante del hotel y luego estamos Rita y yo, vamos a ir por las últimas compras. Vean los aleros. Cada mesa es diferente, cada mesa tiene perritos diferentes. Llegué muertita, pero como pueden ver por el fondo, ya llegamos a la casita. El viaje estuvo horrible, no había tele, no había wifi, no había para conectar mi celular para jugar jueguitos y no tenía pila. Básicamente no podía hacer nada, por cinco horas y media. Entonces me dormí, llegué y dormí más. Básicamente eso fue todo lo que hice. Estuvo un poco nefasto mi vuelo, pero nada de que quejarme. Estuvo nada mal. Volé en primera clase, como el de ida. Entonces fue de que, yes, bitch. Y pues sí, básicamente esto fue nuestro viaje con la marca de lujo Dior. Y esperen en mi canal principal. Ahí voy a subir la reseña de los productos de la nueva colección que vimos en este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!